Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós, choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están, choqué mi coche porque sí, me da igual, me encanta, me da igual. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós, choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están, choqué mi coche porque sí, me da igual, me encanta, me da igual. Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección, tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón, tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram, yo soy de los ochenta, tú eres del dos mil. Me encanta, me encanta. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós, choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están, choqué mi coche porque sí, me da igual, me encanta, me da igual. Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección, tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón, tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram, yo soy de los ochenta, tú eres del dos mil. Me da igual, me encanta, me da igual, me encanta, me encanta, me da igual. Me encanta.